Es momento en este foro ICEX 2024 que hablemos de las cadenas de valor. El factor Made in, reingeniería de las cadenas de valor, un encuentro, un taller que acaba de celebrarse en el marco de este foro y en el que han participado Albert Pérez Blanco, es director de operaciones de Simón Electric. Albert, gracias por acompañarnos en Capital Radio, ¿qué tal? Muchas gracias, muy bien, muy a gusto. Bueno, pues eso es importante porque ¿a qué conclusión se llega o cuál es la foto que usted nos puede hacer acerca de las cadenas de valor? ¿Qué está cambiando? ¿Cuál es el reto? ¿Qué hemos aprendido de los problemas que nos hemos encontrado y hemos tenido que enfrentar en los dos últimos años cuando hablamos de la cadena de valor? Bueno, pues realmente las cadenas de valor han cambiado muchísimo. Estamos viviendo una etapa post-Covid que ha reconstituido todo el mapa de valor y las cadenas logísticas a nivel mundial. Y la parte, vamos a decir, más favorable de todo este escenario es poner en valor los elementos diferenciales que las empresas podemos aplicar a todos los segmentos de negocio. Creo que el factor Made in es un factor que siempre tiene una importancia enorme en el mundo empresarial, pero que actualmente es un valor añadido especialmente para las empresas de España, desde el punto de vista tanto de la innovación como del diseño de los productos, así como de los factores más allegados a toda la cadena de valor, la fabricación, cadena de suministros, etc. ¿Es una cuestión de cercanía, es una cuestión de marca, es una cuestión de que se transforma en una carta de presentación? Ustedes están en 90 países. Nosotros estamos, sí, tenemos presencia global, fabricamos en 7 países y la idea es estar muy próximos al cliente, tanto desde el punto de vista de negocio como desde el punto de vista de fabricación. El tener raíz con el territorio es importante desde el punto de vista de entender las necesidades y de entender el modelo de consumo de los países en los que operamos. Es un placer saludar, para hablar del factor Made in reingeniería de la cadena de valor, Aitana Miguez, consejera económica y comercial de España en Yacarta. Aitana, ¿qué tal todo? Muy bien, creo que el taller ha sido una muy bonita experiencia, hemos aprendido un montón también de las perspectivas de todos los ponentes, de Albert y de los otros compañeros, y creo que ha sido, bueno, el foro ICEX está siendo una experiencia de mucho interés para todos, tanto para empresas como para la organización. Albert asiente también, ¿eh? Sí, sí, absolutamente. Porque, Aitana, usted dice, bueno, ha supuesto este taller también un aprendizaje, ¿no? ¿Con qué se queda? ¿Qué se puede incorporar? ¿Sobre qué asunto tenemos que hacer también divulgación los medios económicos para casar con lo que mejor le puede venir en su inteligencia económica a una compañía que quiere internacionalizarse? Sí, efectivamente. Ha sido un proceso de aprendizaje porque hemos tratado uno de los principales temas de debate de la actualidad económica, que es esta transformación de los mercados globales, este delicado equilibrio entre proteccionismo y globalización, ya que desde la época de la pandemia aproximadamente hemos sufrido una serie de vulnerabilidades asociadas a interrupciones y falta de suministro de materias primas que nos han hecho replegar un poco las fuerzas y cubrirnos en forma de medidas proteccionistas en muchos países. Esto implica que ahora la empresa necesita una mayor y mejor capacidad de adaptación a los nuevos mercados a nivel internacional y el aprendizaje que podemos extraer desde el punto de vista de la administración española es que tenemos que poder ayudar a la empresa a adoptar todos esos elementos que le permitan una mayor adaptación a los nuevos mercados y también a explorar cuáles son los factores que están generando este equilibrio. En ese delicado equilibrio entre expansión y proteccionismo, Albert, ¿cómo lo están aterrizando ustedes? ¿Han cambiado el lugar de fabricación? ¿Cómo aseguran que su producto está en los 90 países en los que se trabaja? Por si bien un imprevisto, porque creo que ya nos hemos acostumbrado en economía, a que el imprevisto a veces es el Mar Rojo, a veces es una pandemia, a veces son los costes de tránsito, los containers, ¿no? Absolutamente. Mira, si te sirve de anécdota a las personas más jóvenes de la organización, cuando empezamos a tener problemas con los barcos que venían por el canal de Suez y tenían los problemas que tenían, él les decía, mira, yo en mi vida ya he pasado como tres o cuatro problemas en el canal. Yo creo que es una cuestión de adaptarse sobre todo a los patrones de consumo locales y no hay una fórmula mágica. En particular, nosotros lo que hacemos es intentar fabricar lo más posible a nivel local, con unas canadas de humilistro globales que siempre son una complejidad añadida, pero que mantienen este equilibrio entre la globalización y la presencia local y más cercana. Albert Pérez Blanco, director de operaciones de Simón Electric, gracias por acompañarnos en este programa especial en Capital Radio. Aitana Míguez, Míguez, ay, discúlpeme usted, que ya sea la segunda. Aitana Míguez, consejera económica y comercial de España en Yacarta, porque Yacarta, simplemente con una foto, con una frase, ¿es fácil hacer negocios ahí? No necesito una foto, no. No es nada fácil. En absoluto es fácil para las empresas y este es un mensaje que también transmitimos desde la Oficina Económica y Comercial. No se trata de vender el país a las empresas, se trata de promocionarlo solo a aquellas que tengan el perfil adecuado para hacer negocios en Indonesia. No es solo Yacarta, sino Indonesia, por supuesto. Es un mercado muy proteccionista, con muchísimas barreras todavía. Es difícil atravesar todas estas barreras, requiere una gran inversión de tiempo, de dinero y de recursos, pero lo cierto es que una vez atravesadas estas barreras, y para aquella empresa que se lo pueda permitir financieramente y también en términos de tamaño, es un mercado inmenso. Es un mercado de 280 millones de personas, es un país emergente de renta media alta, que en el año 2045 está previsto que llegue a ser un país desarrollado. Por tanto, el análisis de si merece la pena o no entrar en este mercado, lo tiene que hacer la propia empresa con ayuda y con información de la Oficina Económica y Comercial. Está bien, eso no se trata de vender los países a las empresas, sino de hacer más que el negocio o servicio de la empresa sea un reclamo en ese país y pueda haber hueco. Aitana Miguez, Albert Pérez Blanco, gracias. Muchas gracias. Gracias.